Te voy a contar ahora lo que tu puedes hacer Cuando desde pequeñito al señor quiere servir Te esperaste de David que era un niño como tu Pero desde muy pequeño a Jehová quiso servir Y cuando se hizo más grande, mira lo que pudo hacer En el nombre de Jehová, mató un león, venció a golear En el nombre de Jehová, venció a golear mucho más Ya conoces a Jesús Que era un niño como tú Pero desde pequeñito a Dios quiso servir Y si tú también ahora al Señor quieres servir En el nombre de Jesús, comienza ya, comienza ya Y serás como David, como Jesús y muchos más Te voy a contar ahora lo que tú puedes hacer Cuando desde pequeñito al Señor quieres servir Poderase de David, era un niño como tú Pero desde muy pequeño, a Jehová quiso servir Y cuando se hizo más grande, mira lo que pudo hacer En el nombre de Jehová, mató un león, venció a golear En el nombre de Jehová, venció a golear mucho más Ya conoces a Jesús Era un niño como tú, era un niño como tú Pero desde pequeñito a Dios quiso servir Y si tú también ahora al Señor quieres servir En el nombre de Jesús, comienza ya, comienza ya Y serás como David, como Jesús y muchos más Te voy a contar ahora lo que tú puedes hacer Cuando desde pequeñito al Señor quieres servir Te esperaste de David, era un niño como tú Pero desde muy pequeño, a Jehová quiso servir Y cuando se hizo más grande, mira lo que pudo hacer En el nombre de Jehová, mató un león, venció a golear En el nombre de Jehová, venció a golear mucho más Divi, 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 divi